El próximo 28 de noviembre se llevará a cabo la elección del nuevo líder sindical de Volkswagen de México. De acuerdo con el comité electoral, hasta el momento hay seis planillas registradas para este proceso, incluyendo la propia planilla del actual líder sindical, Rey David, que busca justamente quedarse en el cargo. Serán siete mil trescientos sindicalizados los que tengan la posibilidad de emitir su voto. Son dos mil menos que en el proceso pasado. Esto quiere decir que en el proceso pasado Volkswagen de México tenía nueve mil trescientos trabajadores sindicalizados. Hoy tiene siete mil trescientos. De ese tamaño ha sido el paulatino despido de trabajadores en Volkswagen de México. Tentativamente, el inicio de las campañas será el 10 de noviembre, pero aún esta fecha no se confirma. Y los candidatos a secretarios generales son los siguientes. Nosotros como comisión electoral seremos imparciales en todo momento y la decisión será tomada por nuestros compañeros sindicalizados.